Mi gente, yo soy Omar León y aquí andamos grabando corridos originales tras las cámaras del compa Paco. Esto se llama, ya más datos no daré. Y échale compa, chamín. Siempre he demostrado ser buen gallo en los negocios. El viejo es un gran ejemplo desde que él estaba morro. Caminando derechos como te ganó un lugar. Ignorando a los que dicen que nunca la vas a armar. Sin fijarse en cuánto tienen, lo que importan, lo que vales. Hay manera, pero no hay motivos para corrientarse. Conocido como Cris, ya más datos no daré. Ya destapó una botella para quitar el este. No fue bueno en la escuela, pero sí para otras cosas. Aprendió a doblar billetes y hoy no caben en sus bolsas. Chambeando calladito, disfrutando de la vida sin pedirle nada a nada. ¡Muy a gusto se la rola! Y esto es LMB Music. Se le adelantó su madre, un gran golpe a la familia. Allá arriba tiene un ángel que su camino ilumina. Abrazar a Valentín es algo que lo fortalece. Y por ella lo da todo, no lo piensa ni dos veces. Engrabados en su mente, nunca se le olvidarán. Los recuerdos de su infancia en Los Ángeles, Sur Central. Nunca ha sabido arrancarse, solo tiene donde está. Y también la sencilla, si vieran que bien se le da. No fue bueno en la escuela, pero sí para otras cosas. Aprendió a doblar billetes y hoy no caben en sus bolsas. Chambiando calladito, disfrutando de la vida sin pedirle nada a nadie. ¡Muy a gusto se la rola! ¡Salve, pues! ¡Ahí quedamos!